muy buena gente bienvenidos a un nuevo video y Pedro tu canal de videojuegos estamos aquí hoy en el cuarto capítulo de la serie man of medan vale estamos ahora en un punto clave se quedó la cosa ahí con un suspense brutal y no lo quieres tirar mucho más quiero saludar aquí a Daniel Ken y a Oscar Lemus por comentar el capítulo anterior y nada vamos a ver qué luce para este ¡No! ¡No! ¡Que se vaya! Solo alcanzaremos con esta chatarra. Llevaros abajo. Coja esto. Usala si hace falta. ¡Sentaos! Por ahí. Tú. Aquí. Siéntate. ¡Ya! ¡Para, Jayota! ¡A mi barco! ¡Para! ¡Férmela! Acabas de ver que te planto el puño en la cara. ¡Orson! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven el tonto! ¿Quién de vosotros me va a hablar sobre éste? ¡Este borro Manchu! ¡Manchu! Es una cosa fea. Conny sabe quedarse solo. ¡Pare! ¡Callaos la puta boca! No pasa nada por hablar. Por hablar, por hablar. ¡Baja la voz! Voy a decirlo. Puede que Bliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana y apenas la han tocado. Seguro que les habló del oro mancho. Están compinchados. No me lo puedo creer. Acabo de perder todo lo que tengo. ¿Y me vienes con estas? Estáis juntos en esto. Es una trampa y nos has engañado. ¡Eh! ¡Que apoyo! ¡Cierra el pico! ¡Estáos quietos! Sí. Por ti. ¡Tú! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! Averigua cuanto durará la tormenta. Sin delgazarlo. Sin delgazarlo. Sin delgazarlo. Ahorrarlo en cinco años. Como amenaza. Como amenaza. Duke of Millar, pronóstico del tiempo. Cambio. Recibido. Recibido, Duke. Va todo bien. Cambio. Escúchame. Los han secuestrado. Repito. S.O.S. Estamos a veinte millas. ¡Ah! Pero qué gran idea. No os vais a salir con la muestra cabrones. La policía os va a trincar. Sigue soñando. El mar es muy grande. Espacio intercente. Tira todo lo que puedas. ¡Espera! Si. Vale, si. Suéltalo todo. Es. Muévete. Ya. Gracias, supongo. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? Conrad dijo que estaba debajo de las listeras. No digáis nada. Podría ser nuestra escapatoria. Brad, sigue escondido. Está mejor abajo que con estos tiranos. Oh, sí, genial. Podría morir allí abajo. Brad, ya es mayorcito. Estará bien. Para nosotros es mejor si no se mueve de allí. Ya ves, tío. ¿Qué ha pasado de poder? Vamos a llevar todo el entero. ¿Qué ha pasado de la pavola? ¡No! ¡No! ¡No fue el pavo que se cayó ahí! ¿Se acordáis? Se cayó ahí a... ¡No! 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 Ya empiezas a salvar el lobo, ¿no? Entramos ya en el barco. Y ahí empieza ya... Parece que alguien se ha salvado. El terror. ...una decisión acertada, esta vez. Pero no hará quizás al resto más vulnerables. Pronto lo descubriremos. Pronto lo descubriremos. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. ¿Tentador? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee. No todo lo que reluce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. Que te hemos estirado a ver, gente. No tendría que haber dicho nada. Son todos unos privas de este juego, tío. Potenciando el alcohol. ¡La PAH! ¡La PAH! ¡La PAH! ¡La PAH! ¡La PAH! ¡La PAH! ¡S Father! ¡Ey! ¡ nieto! ¡El FCV! ¡Estás muy interesante! Cuídense. ¡No se+, vend CN le pburnen, porque a количество eran los presa, cuando se sentía todas les peticiones. ¡Vamos! ¿Qué me está pasando? ¡Vamos! ¡Juter! ¿Dónde coño estamos? ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué enorme! ¡Un marco enorme! ¡Esto adoro! ¡Es un flujo sin tierra! ¡Vamos allá! ¡Espero que no haya nadie más aquí! ¡Toros! ¡Por ahí! Esa es la descalza, la bola. Vamos a ir a la descalza. Este sitio es una trampa flotante. ¡Muere! 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 De pa ser hipto Lele. ¡No me he apuntado al púnel del terror! Que guapo el suelo de las golas, como que hayan todo, la invitación es brutal, tío. Vuelve. ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? Vuelve, vuelve, ¿para dónde, tío? ¿Dónde voy, tío? No lo veo, tío. ¡Ah! No había esa puerta, tío. Qué paranoia, tío. No la veía. Nos vemos cagando leches de aquí, pero ya están en cualquier otro sitio. Vamos a saber lo que vamos a encontrar. Silencio, en marcha. ¿Qué van a hacernos estos tíos? ¿Qué van a hacernos estos tíos? ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Mierda! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Te toca el gobierno de los turnos de vigilancia de Paterson mañana. Está malo otra vez. ¡Qué oportuno! Siempre cuando le toca en la bodega 3A. El primero es a las 24.00. Regresa la plantilla de rotación. Otra vez, el antes de semana. No, no. No le gusta estar ahí abajo. Igual Paterson va a empezar a comportarse. Ando y punto. Bien. ¡Olson! ¡Y hay cortisil! Olson, aquí tiene puerta. Vale. Vosotros. Para la habitación. Tuerti. Oh. ¡Eh! ¡No se ve nada! ¡Danos luz! Vale. Vale. ¿Puedo escapar? Gracias. Cefalorico, bueno. ¿Qué es este puto sitio? Tiene que tener alguna relación con el oro Manchu. Estamos cerca de las coordenadas. Quizás sea el barco que transportaba el oro. Es una posibilidad. No podemos quedarnos aquí. Necesitamos un plan. Regresemos a nuestro barco. Salpamos de aquí y no volvamos a poner un pie en el agua. ¿Qué os parece? Vi a uno de los matones sacando algo del barco. La tapa del distribuidor. Pon el motor en marcha. Sin ella el Diukov Milan solo flota. Hay que recuperarla. Mientras esos tíos buscan el oro Manchu o lo que sea que creen que van a encontrar en esta tumba flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Please. Quería decirte que es posible que me equivocara antes. ¿Perdona? Puede que me haya precipitado al concluir que quizás estuvieras trabajando a dos bandas con ellos. Me he equivocado. Pero me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros. Así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... Me parece que voy a aceptar tus disculpas. Guay. 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 Eh. He encontrado esta nota cerca de los dormitorios. Menciona a un tal... Patterson. Que siempre fingía estar enfermo para librarse cuando le tocaba guardia en la bodega de carga. Parece que lo hizo unas cuantas veces. Aunque en general a nadie le gustaba estar ahí abajo. Así que, por lo que entiendo, la tripulación estaba acojonada por lo que fuera que este barco transportaba. Este sitio no me gusta un pelo. Pero nada. ¿Qué estarán tramando los pescadores? En el tío les oí hablar de algo llamado el oro manchú. Creo que no tenían nada de esto planeado hasta que descubrieron lo del oro. Tenemos que vigilarlos. Esto irá de mal en peor si no encuentran lo que buscan. Y bien, ¿qué hacemos? Nunca no vamos a salir de aquí. Esto. Mira, o encontramos un modo de salir de esta habitación o nos preparamos para actuar cuando vuelvan los pescadores. Vale, no podemos hacer mucho desde aquí. Tenemos que seguir buscando una salida. Ten cuidado. ¿Cuánto lo dicen en todo el encuentro? Eh, mirad. Mirad esto. Es una salida, ¿no? Es una salida, ¿no? Mejor guiarla, tío. A ver... A ver... Sencillita. Destrojado. No voy a conseguir nada. Mis plazos de las máquinas. ¿No lo juegas? ¿Lo dicen en serio? ¿No lo juegas en serio? Se cae pedazo, Solson. No tengo herramientas de necesidades para abrirme paso. Haz lo que te digo y se acabó. Que te jodan. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nada, capullo. Pará, dejadlo ya. Cállate, Junior. Tú te quedas aquí a vigilar a los prisioneros. ¿Prisoneros? ¿Qué es esto? ¿La cárcel? Fantástico. Si mantenéis la boca cerrada de hacer lo que os digo, pronto seremos ricos. Algo no va bien. No sé qué es, pero este sitio es muy raro. Olson, solo íbamos a robarles. Ahora estamos atrapados en esta lata de sardinas, roñosas de pesta. Y con prisioneros. Todo esto ha ido demasiado lejos. Cállate, cállate a los dos. Soy capitán y haréis lo que yo diga. Ojete, con el ojo. Vale. A ver si eso me va a pillar, lo veo. Se ilumina, tío. Ahora. Ahora no era el diario que leí. Me pregunto por qué se irían sin más. Un alquíagos desaparecidos en Irak. 24 alquíagos británicos han desaparecido en las montañas de Zargos en Irak. La expedición Huxon llegó a la zona del septiembre del año pasado con el objetivo de desenterar Nash. ¿Qué te parece? No puedo abrirlo. Por aquí. Quizá podamos salir si lo cortamos. Sí, es la salida. ¿Quieres que tire abajo la pared? Ah, sí. El machote del campos. Que alguien los distraiga. Esto va a hacer ruido. Espera. Quizá podríamos bloquear la puerta. ¡Ey, ey! ¿Una ayudita con esto? Vamos, chicas. ¿Esto es que no hay nada? ¡¡Esto es que no hay nada a la pared! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Felicemente yo me cago! ¡Felicemente yo me cago! Ah, le da sin querer, tío. ¿Qué hago en la puta? Mierda, le da sin querer, tío. Joder. Ya van se para el grupo, tío. Esto no se salió. Silencio, no hay que avanzar. Oh, Dios. Quizá fue esto lo que les asustó. Un momento, por aquí le da a su puta bola sola, tío. ¡Hostia! La mata, tío. Rata tu i. Mezco la parienta, tío, que te va a pegar en el culo. Te voy a dejarla sola. Lo raro es que desaparecieran sin más. Es como si si hubiera un espumazo en mitad de lo que estuviera haciendo. No es posible, ¿no? Viva. Y lo raro es que te va a hacer. Bueno, tío. bueno gente, lo vamos a dejar aquí esta cosa tranquila, antes de que empiece más el rollo, vamos a dejarlo aquí ya que ya promete el siguiente capítulo ser bestial nada, os espero aquí en el siguiente episodio y que espero que estéis disfrutando de la serie, un saludo a todos, chao chau